Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con una buena noticia porque el Ayuntamiento de Getafe y la multinacional norteamericana Costco, que ya saben, se va a instalar en el polígono Los Gavilanes, han rubricado un convenio de colaboración en materia de fomento del empleo. En virtud de este acuerdo van a comenzar ya la preselección y la formación de los candidatos para trabajar en esta empresa, en esta multinacional que llega a Getafe, unas pruebas y una selección que hará Costco y lo hará en las instalaciones, en las dependencias y con la colaboración de la Agencia Local de Empleo de Getafe. Este convenio supone que Costco tendrá en cuenta la bolsa de empleo de Aleph a la hora de realizar las ofertas de trabajo, buscando allí, como otra opción más, los perfiles adecuados para sus pruebas. Así lo establece el convenio que ha rubricado este martes el alcalde Juan Soler y la directora general para España de Costco, Dayan Tucci. De esta forma se convierte en la empresa número 17 que se adhiere a la red de empresas privadas que colaboran con el consistorio en el fomento del empleo. El alcalde Juan Soler recordaba que el ayuntamiento ha hecho ya su parte, solucionando problemas heredados y apostando por la creación de empleo. Ahora el resto corresponde a los emprendedores, decía. Getafe ha hecho su parte, el alcalde y el ayuntamiento han hecho su parte, han arreglado aquellas cuestiones que estaban enredadas o anudadas y ahora son las empresas las que tienen que empezar y la responsabilidad social de las empresas y de los empresarios y de los emprendedores, los que tienen que aprovechar una buena situación que se ha creado en este momento para crear esos empleos que hacen falta. Dayan Tucci resaltaba el atractivo económico de Getafe y su vitalidad como ciudad entre los motivos para elegir esta ubicación. Getafe es una ciudad donde se ve que hay mucho movimiento, hay muchas cosas que pasan y alrededor de nuestro sitio, que es un sitio perfecto, sobre la carretera hay negocios que andan muy bien y la población es fantástica para trabajar en estos sitios. El convenio establece intercambio de información sobre ofertas de empleo entre las dos partes, el seguimiento de los usuarios a favor de su inserción laboral y la coordinación de la promoción de acciones formativas específicas para oficios y actividades de operaciones en grandes superficies. Costco Getafe creará 500 puestos de trabajo en la ciudad e irá sacando ofertas de empleo en diferentes puestos. La formación y selección se realizará en las instalaciones de Aleph. Está previsto que las instalaciones estén terminadas en agosto de este año. Y precisamente el polígono Los Gavilanes, donde se va a instalar Costco, ha sido recepcionado ya por el Ayuntamiento de Getafe. Las previsiones son que en esta zona industrial se creen unos 20.000 puestos de trabajo en 10 años y el alcalde Juan Soler destacaba esta cifra importante, junto con los 9.000 previsiones de creación de 9.000 puestos de trabajo en otro polígono importante de la ciudad, como es la Carpetania. La recepción de este polígono suponía para el Ayuntamiento la superación de un reto importantísimo, según Soler, quien inauguró Los Gavilanes junto con el presidente del grupo portugués MCA, Manuel Couto, encargado del desarrollo de la zona. El regidor destacó que su gobierno se encontró este desarrollo industrial en una situación penosa, sin que se pudiera terminar y con muchas dificultades. Superado todo ello, es ahora una realidad, con una estimación de creación de 20.000 puestos de trabajo en 10 años, una cifra que se suma a los cerca de 9.000 empleos que creará la Carpetania, donde se sitúa en Getafe la industria de tecnología aeronáutica. Carpetania y Gavilanes tienen importancia no solamente porque Getafe es una zona industrial de Madrid y de España muy, muy importante, sino porque eso va a representar en los próximos años empleo. Aquí en Getafe, Carpetania puede suponer en los próximos cuatro años 9.000 empleos nuevos y en los próximos 10 años, Gavilanes puede suponer 20.000 empleos nuevos, directos e indirectos. El polígono Los Gavilanes está situado en el sureste del término municipal y comprende zona industrial para equipamientos y zonas verdes. La gasolinera de Getafe Norte finalmente no se construirá. Así lo anunció el alcalde Juan Soler, quien afirma que están dispuestos a realizar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, para que esta parcela finalmente tenga un uso comercial y también se instalen allí aparcamientos y una zona infantil. Sí, vamos a ver, creo que le vamos a dar uso comercial, que es la otra parte que estaba... Y luego, vamos a ver, vamos a dar uso comercial, pero yo quiero que una parte de ese solar tenga un servicio ciudadano. Yo creo que lo mejor sería un parque infantil, porque en esa parte de Getafe Norte no hay un parque infantil cercano. Y el Fondo de Ayuda a la Industria del Ayuntamiento de Getafe ha subvencionado 16 proyectos de mejora que han presentado diferentes áreas industriales de la ciudad, todos ellos encaminados, como decimos, a mejorar infraestructuras, el asfaltado y también la comunicación de estos polígonos. Polígonos industriales como Los Ángeles Perales, Carpetania, San Marcos o Arroyo Culebro, entre otros, han presentado propuestas para ser financiadas por este fondo municipal. Entre las mejoras se encuentran reparación de calzada y mejora de señalización interna en el polígono de Los Ángeles, arreglo de hundimientos de calzada en Arroyo Culebro o en el Salobral o la reparación de la rotonda de Los Olivos. El alcalde Juan Soler recuerda que, aunque estas zonas industriales tienen sus entidades de conservación, la crisis de los últimos años ha hecho que algunas empresas dejarán de pagar sus cuotas y, por lo tanto, las cantidades disponibles para mantener el polígono descendieran. Por eso, considera fundamental el Fondo de Apoyo a la Industria, creado por su gobierno para dinamizar el sector. El objetivo es impulsar la dinamización de la economía y la mejora de los polígonos industriales, que estaban muchos de ellos muy abandonados. A pesar de que todos ellos tienen una entidad de conservación que tendría determinadas obligaciones, pero también es cierto que en esta época de crisis, muchas de las empresas que pertenecen a los polígonos han tenido dificultades para pagar la cuota que permitía este tipo de acciones, con lo cual los ingresos de las entidades de conservación eran menores. Además del Fondo de la Industria del Gobierno Municipal, se ha puesto en marcha otro fondo de apoyo a la hostelería y el comercio para fomentar el desarrollo y evitar los cierres en este ámbito. Les contamos ahora que el comedor social del Hospitalillo de San José de Getafe repartió en 2014 más de 6.200 comidas. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Getafe en colaboración con la Fundación Hospital San José para atender a las personas con más necesidades económicas. La media de usuarios diarios se sitúa en 70 personas, aunque ha habido picos de demanda de hasta 85 comensales. El alcalde Getafe, Juan Soler, ha visitado las instalaciones del comedor social para agradecer la labor de los voluntarios que atienden a los usuarios. Soler ha destacado que en 2014 se repartieron más de 6.200 comidas con unos 70 usuarios de media diaria y ha puesto en valor el trabajo de la Concejalía de Servicios Sociales y de la Fundación Hospital de San José. Son unas 70 personas las que han venido al comedor, los usuarios habituales del comedor. Algunos han salido de esa situación, pero se han reincorporado a algún otro. Hemos llegado a tener hasta 85. Ahora tenemos un poquito menos, pero yo creo que este comedor está dando un servicio extraordinario. Está servido por voluntarios y, bueno, a lo largo del año pasado se han dado más de 6.200 comidas. Soler ha aprovechado esta visita para volver a incidir en su postura contraria a la reforma local que prevé retirar las competencias en servicios sociales a los municipios. El alcalde de Getafe ha afirmado que los ayuntamientos son quienes conocen mejor el terreno y las necesidades de los vecinos para atenderlas de la mejor forma posible. Prescindir del gasto político inútil es lo que ha hecho que Getafe no realice recortes en el ámbito social. Así lo ha dicho el alcalde Juan Soler haciendo balance de esta legislatura en lo que se refiere a sus políticas destinadas a favorecer y apoyar a los que más lo necesitan y que más han sido golpeados por la crisis. El regidor asegura que en Getafe no se han recortado ni en sanidad, ni en educación, ni también, como decimos, en ese ámbito social, sino en cosas superfluas. Ponía como ejemplo suprimir cinco coches oficiales, solo tiene uno que es el suyo y por motivos de seguridad, reducir subvención de grupos municipales o recordaba también la reducción de cargos de confianza. Bajamos la subvención o quitamos coches oficiales. Lo de los coches oficiales, bueno, se supone que con escoltas que tienen que ir, era un gasto bastante notable. El mínimo minimorum, vamos, porque es así, solamente tengo un coche a disposición mía con una escolta. Y con esta información nos despedimos. Gracias por su atención.